Sí, señor. Esa mujer linda que tanto le gusta expulsó un promedio de 14 pedos al día. Este promedio es igual al de los hombres, pero hay una diferencia. Aunque no me guste admitirlo, según el estudio del doctor Michael Levitt, quien ha estudiado las flatulencias por años, el olor de los gases intestinales de las mujeres es más fuerte que el de los hombres. Soy la doctora Adriana Fandiño y en este episodio de Dr. Blog le voy a contar todo lo que sabe la ciencia sobre las flatulencias, de dónde vienen, por qué huelen mal y le daré algunos consejos para mejorar su olor, disminuirlas, entre otros datos curiosos. Flatulencias, pedos, peos, ventosidades y muchos otros nombres reciben los gases que son expulsados por el ano. Estos gases están compuestos en un 99% por elementos que no tienen olor, como el nitrógeno, hidrógeno, dióxido de carbono, oxígeno y metano. Los compuestos responsables del mal olor son el sulfuro de hidrógeno, el metanotiol y el sulfuro de dimetilo, que equivalen al 1% restante del total. Como dato curioso, le cuento que el hidrógeno y el metano son inflamables, por lo que usted debe ser cuidadoso de donde expulsa sus ventosidades. En medicina utilizamos el término meteorismo. De forma estricta significa la inflamación del abdomen causada por la acumulación de gases intestinales. Sin embargo, en algunas ocasiones el término meteorismo puede ser utilizado para referirnos a los gases intestinales sin necesidad de inflamación. Los comúnmente llamados pedos se producen por dos razones. La primera causa es el aire. Cuando usted come, habla o incluso respira, está tragando aire que no siempre va a sus pulmones. Alguna cantidad puede ir a su estómago, realizando todo el tránsito del sistema digestivo y saliendo por su ano. Si fuera solo por estos gases, usted tendría pedos sin mal olor. La segunda causa es la comida, que luego de consumirse es degradada por las bacterias que se encuentran en el intestino. No piense que todas las bacterias son malas. Para una buena salud debemos tener en el intestino cierto tipo de bacterias que son fundamentales y necesarias en el proceso de digestión y que nos ayudan a descomponer la comida, liberando varios tipos de gases. Algunos de ellos son los responsables del mal olor. ¿Cree usted que oler pedos es saludable? Un estudio de la Universidad de Exeter en Inglaterra encontró que el sulfuro de hidrógeno, que es tóxico en grandes cantidades y se encuentra en los platos, puede ser beneficioso en pequeñas dosis para las células, ya que les ayuda a engrosar la mitocondria, haciéndolas más resistentes en periodos de inflamación o enfermedad. Al saber sobre este descubrimiento y para que la noticia sonara más atractiva, varios medios de comunicación concluyeron erróneamente que oler ventosidades podría ser saludable. Pero la verdad es que hasta el momento no se ha demostrado que oler este gas traiga algún beneficio para las células. Según el estudio, el cuerpo por sí solo crea pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno para proteger las células en caso de enfermedad. En las mujeres, el aire puede quedar atrapado en la vagina y en ocasiones puede ser expulsado debido a un movimiento o por el contacto sexual, produciendo un sonido parecido al de una flatulencia. Pero este aire no debe tener olor alguno. En caso de producir algún tipo de olor, debe pedir una cita con un ginecólogo. Algunos alimentos producen más gases. Por ejemplo, se ha preguntado ¿por qué los fríjoles, frijoles, caraotas o judías producen tantos gases? La razón es que este alimento contiene moléculas llamadas rafinosas, que los humanos no podemos procesar fácilmente porque no producimos enzimas suficientemente fuertes para romperlos. Sin embargo, en el intestino grueso tenemos bacterias poderosas que sí pueden descomponer las rafinosas y en este proceso se producen gases que, de no ser expulsados, nos inflaman el intestino y producen mucho dolor. En general, los siguientes tipos de comida pueden causar aumento de las flatulencias. Las leguminosas. En este grupo encontramos los fríjoles, pero también la soya o soja, los garbanzos, las lentejas y otros alimentos en grano. La comida rica en fibra, como los cereales, las legumbres, las frutas secas, la avena, entre otros. El exceso de carbohidratos, como comer mucha papa o excederse en alimentos con trigo, como el pan, la pasta y las galletas. Los lácteos, principalmente en personas intolerantes a la lactosa. Estas personas tienen bajos niveles de lactasa, que es una enzima encargada de digerir este alimento. Vegetales crucíferos, como el brócoli, el coliflor y la rúgula, entre otros. Tenga en cuenta que hay varias enfermedades que pueden causar aumento de los gases intestinales. Veamos algunas. La enfermedad celíaca, que es una intolerancia al gluten, es decir, personas que no toleran bien alimentos que contengan trigo, cebada o centeno. El síndrome de colon o de intestino irritable. Se trata de un desorden intestinal, donde se inflama el intestino grueso por la irritación y sobrecarga. Enfermedad de Crohn. Se trata de un proceso inflamatorio crónico del tracto digestivo, que puede ser muy grave y viene acompañado de síntomas que pueden durar por mucho tiempo, como dolor abdominal, diarrea, fiebre, pérdida de peso e inflamación, entre muchos otros. El exceso de bacterias en el intestino también puede causar flatulencias. La falla hepática o daño del hígado también puede producir aumento de los gases intestinales. En este caso, el paciente se torna amarillo. Para minimizar la cantidad de gases intestinales que se producen en su cuerpo, le recomiendo lo siguiente. 1. Haga ejercicio y reduzca el estrés. Esto hará que el movimiento normal del intestino, llamado peristaltismo, sea el adecuado. Cuando el tránsito es muy lento, la comida se descompone más y produce más gases. 2. Si usted quiere comer legumbres, como los fríjoles o alimentos con muchos carbohidratos, la alfa-galactosidasa es una enzima que puede tomar y le ayudará a reducir los molestos efectos de los gases. Pregúntele a su médico si usted es apto para este tipo de enzima y cómo tomarla. Por ejemplo, los diabéticos no deben consumir esta enzima. 3. El carbón activado en pastillas también le puede servir para que el olor de los gases mejore. Tenga en cuenta que sus heces pueden salir negras, así que no se asuste. No use por tiempo prolongado porque puede evitar que se asimilen otros nutrientes. No tome con otras pastillas porque puede evitar que éstas se absorban. Igualmente, usted le debe preguntar a su médico si es apto para esta pastilla y la dosis recomendada. 4. El medicamento simeticona es un agente antiflatulento que alivia el dolor abdominal por exceso de gases. Úselo bajo receta médica únicamente. 5. Después de comer, tome una mezcla de agua con una cucharadita de bicarbonato de sodio y limón. 6. Un remedio natural que le puede ayudar es una infusión que puede contener alguno o varios de los siguientes ingredientes. Jengibre, canela, anís, hinojo, manzanilla y menta. 7. Por último, puede probar una marca llamada Shreddys, que produce ropa interior y pijamas que filtran el olor de las flatulencias. ¡Pero tenga cuidado! No filtran el sonido. 8. Tener flatulencias a diario es sinónimo de salud. Tenga como referencia el estudio del Dr. Levitt que le mencioné al comienzo de este video. Un promedio de 14 flatos al día está bien. Si usted dejara de tener gases, los médicos estaríamos preocupados por usted, porque esto puede significar que su tránsito intestinal se ha detenido o que tenga una obstrucción intestinal, la cual debe ser resuelta a la mayor brevedad o puede tener graves consecuencias para su salud. Piense que los peces, las aves e incluso las hormigas tienen flatulencias. Tenga en cuenta que los gases intestinales dicen mucho sobre su salud. Primero, porque usted conoce su olor regular y un cambio drástico de este acompañado de otros síntomas intestinales puede ser indicio de un problema. Si bien los gases intestinales son saludables, tenga en cuenta que cuando vienen acompañados de distensión abdominal y dolor puede ser que algo no está bien. No calles su cuerpo, no tome pastillas para ignorar el problema. Por ejemplo, el aumento de los gases intestinales puede ser su cuerpo diciéndole que no está procesando bien algún alimento, que usted no está masticando bien, que le hace falta ejercicio o incluso que puede tener alguna enfermedad. Si le gustó este video, por favor presione el botón de manito arriba. Si quiere seguirme y aprender más sobre salud, ciencia y medicina, suscríbase al canal de DoctorBlog en YouTube y síganos en Facebook. Y recuerde que su salud está en sus manos.